Vamos con los nachos griegos, o como los hemos bautizado, nachopoulos. Vamos al lío. Veréis qué receta más sanota, más original. Es un picoteo fantástico, pues por ejemplo, te ves el partidillo, o quedas con alguien, necesitas un picoteo. Ahí tienes algo bueno, bonito, barano, barato, barano no, que no lleva barano, pero sano sí que es, que eso sí que rima. Vamos al lío. Los ingredientes. Totopos, que es así como se llaman. Y ojo, luego comentaremos cuáles son los buenos totopos. A ver, ricos están todos, pero hay unos que marcan la diferencia. Y está en la etiqueta, una vez más. Necesitamos cebolla, orégano, tomate. Como no es temporada de tomate todavía grandote, le ponemos tomate cherry y queso feta. El orégano y el queso feta, y además este picadillo de cebolla y tomate, no puede ser más griego. Bueno, sí, aún puede ser más griego. Sí ponemos una salsita de yogur, pepino, perejil, ajo, zumo ralladura de limón y aceite de oliva virgen extra con un poquito de sal, que es algo parecido. Pero no es canónicamente a la salsa que ya habréis oído y se llama tzatziki. Una salsa que ya solo el nombre mola. Está riquísima. Si habéis comido en algún restaurante griego, de giros, de esta especie de kebabs que se marcan los griegos, la salsa que suelen llevar de yogur es tzatziki. ¿Empezamos? Pues venga, vamos a darle caña. Lo primero de todo vamos con la salsica. Tenemos aquí un yogur, muy bien. Decid que es un yogur griego, pero es ligerito, ¿vale? No he cogido el yogur más espeso. Y si cogéis uno muy espeso, aligeradlo un poco, porque la idea no es el típico yogur griego bueno de verdad, que le das la vuelta y no se cae, sino que esté un poquito más fluido. Así que podéis coger yogur griego, que es muy untuoso, y le añadís un poquito de yogur normal. Y de esa manera ya la textura baja bastante, perdón. Seguimos. Perejil. Ahí está. Costumbres griegas. Os cuento unas cuantas. Comer. Ingredientes muy sanotes. Pescado a tutiplén. Tiene una dieta maravillosa y, a diferencia de nosotros, no la están perdiendo. Decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un serio problema de obesidad. Somos los reyes de la dieta mediterránea. Se nos llena la boca y nunca mejor dicho con la dieta mediterránea. Pero a la hora de la verdad, los procesados, el exceso de grasas, etcétera, etcétera, y la mala alimentación con falta de equilibrio, pues nos están haciendo a que llevemos, por desgracia, pues un tiempo en el ranking, ahí en el pódium, de obesidad infantil. Es una auténtica plaga. O sea que, vamos a ver si nos ponemos otra vez las pilicas, que una cosa es que te pases de comer, y este es un poco, pues no sé, fofisano, que se dice, por comer más de la cuenta, pero de ingredientes sanos. Pero no tiene nada que ver con la obesidad, y esto nos lo dice Sandra también, nuestra nutricionista, con la obesidad que produce la mala alimentación de verdad, la de los excesos de azúcares, alimentos procesados, porque eso sí que es un grave riesgo para la salud a medio y largo plazo. O sea, el niño que se alimenta mal, de mayor, va a tener problemillas de salud. O sea que vamos a pensar un poco en el futuro de nuestros peques, vamos a cuidar la alimentación. Ya sé que a veces cuesta resistir, porque claro, no lo hacen mal los fabricantes de esta comida basura. Precisamente lo que hacen es sabores pues muy adictivos, mucho azuquitar, mucha sal, mucho glutamato, todo eso engancha bastante, es que no es tontería, claro, pero luego a la hora de la verdad, claro. Así que hay una cosa que a mí me tiene mosqueado, que ya he comentado en alguna ocasión, y vamos a ver si podemos cambiarlo entre todos. Porque al final, a ver, sí, decimos que la legislación es la que la tiene que cambiar, pero también los consumidores tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y es, cuando yo voy a un hospital, o cuando yo voy a un centro médico, a un ambulatorio, me voy directo a la máquina de vending, por curiosidad, lo suelo hacer las pocas veces que por suerte visito un hospital, que no son muchas al año, por suerte, ahora con niños un poquito más. Bueno, pues la historia es que vas a la máquina de vending, ¿y qué tienen ahí? Sí, gran parte de las cosas que te han llevado al hospital, o sea, chocolatinas con 3 kilos de azúcar cada 100 gramos, procesados, grasas hidrogenadas, es la bomba. Y yo digo, bueno, solo falta al lado una máquina de tabaco y ya el círculo está completo, oye. Pero claro, no estamos hablando de, yo qué sé, de que hagan falta clientes en un hospital, ¿no? Es sanidad pública, con lo cual, cuanto menos entremos y menos gastemos, yo creo que mejor. Hasta desde el punto de vista egoísta, por hacerlo por economía, creo que deberíamos tener en cuenta un poco la sin razón, de ir a un hospital y ver que está lleno las máquinas de vending de eso, chocolatinas, frutos secos, no por desgracia tal cual. Frutos secos, pues eso, hipersalados e hipertostados y todo este tipo de cosas. Bien es cierto también que de un tiempo a esta parte, pues las máquinas de vending ves cosicas, un apartado sano. Ojo, que en ese apartado sano también hay trampa, que algunas de las cosas que pasan por sanas son sanas porque las comparas con la purria que tienen al lado. Pero tampoco es que sean una maravilla. Pero bueno, sí que es cierto que hay piezas de frutas, piezas de frutas cortadas y en una bolsa, en una atmósfera protectora, que dices tú, madre mía, me llevo una manzana de casa cuando voy al hospital y ya está. Creo que es al final la mejor solución. Esperemos entre todos poder cambiarlo porque, claro, el fabricante de las máquinas de vending también, el hombre se quiere ganar la vida y dice, claro, si yo pongo, pues no sé, frutos secos tal cual en la máquina de vending y pongo, por ejemplo, pues fruta, piezas enteras o pongo tal, o ensaladicas, pues es que al final estoy tirando a la basura todos los días, porque tiene una caducidad más corta, claro, y encima no lo compra casi nadie. Así que yo también los entiendo a ellos. ¿De quién tiene que meter mano aquí? Pues mira, la legislación y nosotros también como consumidores empezar a tirar un poquito de los alimentos más sanos de la máquina y dejar a un lado los otros. Ahí dejo la idea y oye, si cala, pues que cale un poquito. En fin, por aquí China Chana. ¿Te imaginas una máquina de vending que te dé estos totopos? Los Nacho Paulos. Pues, molaría, ¿eh? Estaría bien. Complicado, complicado. Si es que a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. Bueno, picamos el pepino. Habitualmente se raya para hacer el sasiki, pero como no quiero que suelte mucha agua, lo que voy a hacer es picarlo en daditos. Por cierto, he faltado a una de mis máximas y todavía estamos a tiempo. Habré gastado tiempo en picarlo, pero es que el pepino hay que probarlo antes, ¿eh? No amarga. Menos mal. Meto el pepino por aquí. Ahora me va a tirar masticando. Qué feo hace este en la tele. Estamos en un programa de cocina, tampoco es para tanto. No me miréis con esa cara. Riquísimo, riquísimo el pepino. Fetén. Ponemos un poquito de sal, un poquito de aceite. Y me quedo por aquí dando vueltécicas, ¿vale? Clave de los totopos si os apetece. Aunque esto lleve ingredientes muy frescos por arriba, me gusta darle un calentón a los totopos. La nueva canción de Giorgi Dan. No, calla, en paz descanse. No he dicho nada. El caso es que cojo los totopos, los meto al horno y que se queden un poquito churruscados. Y luego ya atacamos con el resto de cosas. ¡Nacho Paulos! Totopos tostaditos, ahí estamos. Porque esto se llama totopos, ¿vale? No nachos. Nachos es el plato. Y con estos ya valdría. Ahora hago una mega construcción de nuevo. Y todos estos que se han caído, fijaos que hay alguno tostadico. ¿Por qué los ponemos calientes? Porque están mucho más ricos. Ahí lo que os decía. ¿Cuáles son los buenos totopos? Por los buenos totopos, son aquellos que llevan en su composición, en sus ingredientes, harina de maíz nixtamalizada. Lo pone, ¿eh? Tiene que ponerlo. Y eso significa que esa harina de maíz ha sido cocida con cal viva. Como lo veis, con cal viva. Así son los mexicanos de sus cosas. Y le da un sabor especial y una textura especial. Merece la pena, ¿eh? Es espectacular el cambio. Se me olvidaba ponerle orégano. Otro ingrediente muy griego y mucho griego a nuestra salsa de yogur, pepino. ¡Oh, qué cosa marrita, por Dios! Perfecto. Esta salsa podría llevar perfectamente menta también. Y le sentaría muy bien, ¿vale? En este caso no le vamos a poner. Lo que sí que vamos a hacer es empezar a ponerle por aquí nuestra salsita a los totopos. Caminito de salsa. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ahora voy a ponerle la coronación. Iba a decir los toppings, pero es una palabra que le tengo mucha manía. Ahora voy a ponerle la coronita. Que siendo un plato mexicano, pues qué mejor que la coronita. Cebolla morada. He cambiado de opinión y en vez de cebolla blanca, cebolla morada. Mucho mejor, ¿no? Yo creo que sí. Ponemos unos tomáticos cherry por todos los lados. Luego ponemos un cuenco extra de salsa al lado. Que no da nada más rabia que estar comiendo nachos y quedarse sin salsa a la mitad y que solo queden nachos abajo. Así que, cuenquito al lado y cuando se vacía esta salsa, seguimos con el mecanismo. Rematamos la jugada con otro clásico griego, que es el queso feta. Y a mí, personalmente, el queso feta me gusta hacer esto. Trastear con las manos, desmenuzarlo, romperlo. Qué rico está. Tiene una textura increíble. Y con las manos bien limpias, una vez más, al fin del mundo, Iranzo. Rematamos por acá con nuestro queso feta. Que además, con un poquito que toque los nachos calentitos, los totopos calentitos, que falta a mi palabra, pues va a quedar un poco con una textura diferente. Y ahora sección padremondina. Cogemos un poquito de perejil, cortamos por acá y rematamos la jugada. Madre mía, qué maravilla. Estos nachopoulos, que son un auténtico espectáculo. Los nachos, en realidad, que podemos hacerlos con cada país del mundo. Y no digo que en la pera limonera no hagamos una vuelta al mundo basándonos en los nachos. Nachos tailandeses, nachos griegos, que los hemos hecho hoy. Nachos franceses, parezco muy bacán. Haremos todo tipo de nachos. Pero hoy, ¿cuáles han tocado? Nachos griegos, también conocidos como nachopoulos. Haremos todo tipo de nachos.